Son las 9 y 48 minutos, seguimos en desayunos informales y atención con nuestro próximo invitado. Martín Litvak es un abogado argentino, experto en fiscalidad internacional. Es conocido por su defensa de las jurisdicciones offshore. Se define como un abanderado de la competencia fiscal y un defensor de la privacidad y la libertad. Y en ese sentido propone cambiar el foco, dejar de hablar de paraísos fiscales y hablar de infiernos fiscales. Es decir, países que él entiende que cobran demasiados impuestos o altos impuestos. En ese marco ha estado trabajando, elaborando un ranking de infiernos fiscales que incluye a todos los países de América Latina y Europa. Rusia está primero, Argentina segundo y Venezuela tercero. Uruguay dentro de América Latina está ubicado prácticamente en último lugar. Vamos a hablar sobre este ranking y la mirada que tiene Martín sobre el tema. Y por eso recibimos aquí en Estudios al abogado argentino Martín Litvak. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, todo muy bien por suerte. Bienvenido, gracias por venir. ¿Hace cuándo empezaste a trabajar en esta idea de los infiernos fiscales? Mira, te diría que empecé cuando noté que la gente habla peyorativamente de los paraísos fiscales. Y si uno se pone a pensar fríamente, sacando un poco el tema político, son países en general con impuestos bajos, lo cual beneficia al pagador de impuestos, con seguridad jurídica, con privacidad, con respeto a los derechos de propiedad. Entonces me propuse cambiar un poco el foco, como dijiste vos bien en la presentación. Creo que hay los países que realmente funcionan mal y deberíamos tratar de que cambien, son los que se llaman infiernos tributarios. Básicamente vos podés dividir, de acuerdo a los altos impuestos y la seguridad jurídica de los países, vos podés dividirlos en cuatro categorías. Vos tenés países con altos impuestos pero con alta seguridad jurídica, países que funcionan bien. La mayor parte de los países europeos iría acá, los famosos escandinavos. O sea, cualquier país que tiene impuestos altos pero que el Estado garantiza la seguridad jurídica, está en esa categoría y no hay mucho para decir contra eso. Después tenés países casi sin impuestos pero que el Estado no brinda ningún tipo de seguridad, se llaman estados fallidos, son muchos los países africanos. Y después tenés las dos categorías más polémicas. Tenés por un lado países con bajos impuestos y alta seguridad jurídica, los paraísos fiscales, y tenés países que al revés, tienen altos impuestos y baja seguridad jurídica. Y el ranking es un mix de países que tiene esas dos características. Rusia, por ejemplo, el problema que tiene es más que nada de seguridad jurídica, no tanto de impuestos. En Venezuela y Argentina pasan las dos cosas. Y como dijiste vos, Uruguay rankea bastante bien para Latinoamérica. ¿Tienes las cuatro categorías donde nos ubicás? Mirá, hoy por hoy yo creo que Uruguay tiene, aunque a mucha gente no le guste, tiene muchas características del paraíso fiscal. De vuelta, para mí es un elogio, no es una crítica. Es un país donde si uno lo compara con el resto de Latinoamérica, tenés muy buena seguridad jurídica. Acá pasan los gobiernos, hay políticas de Estado, las normas se cumplen, no hay confiscaciones de activos de la gente, no hay grandes devaluaciones, no hay grandes movimientos, grandes oscilaciones. Entonces es un país que tiene seguridad jurídica, que en general tiene un respeto por la privacidad de las personas, que es un país con libertades, es un país con respeto a la propiedad. Y los impuestos, si bien podrían bajar un poco, de hecho yo creo que acá tenés un régimen de vacación fiscal para los que vienen, que está bueno para fomentar, lo tienen otros países en el mundo, Uruguay no es el único. Pero mi opinión es que para los que viven acá de siempre, digamos, para los uruguayos, se podría bajar un poco, sobre todo lo que es el impuesto a las ganancias, el IRPF, creo que es un impuesto que podría pasar a tener, digamos, ser un flat tax, que es un solo porcentaje y no tanto escala, y podría ser un mínimo más alto y podría ser más bajo el porcentaje. Creo que hay cosas para mejorar. Tenemos un IVA muy alto también. Bueno, el IVA es el más alto del mundo, prácticamente, pero ojo que el IVA se demostró con el tiempo que si bien se pensaba que eran los impuestos más distorsivos, porque vos tenés, claro, el pobre va y compra un paquete de fideos y tiene IVA, y es cierto, la realidad es que si uno clasifica los impuestos en las cuatro categorías que existen, que son ganancias, patrimonio, transacciones y consumo, el consumo es una de las pocas situaciones donde el contribuyente muestra algo de capacidad contributiva. Yo cuando voy a comprar algo, estoy demostrando que puedo comprar. Lo que habría que ver es qué productos pongo exentos, digamos, y cómo ayudo al que menos tiene, esa es otra cosa. Lo entiende igual como un impuesto regresivo, en la medida que el que tiene poco se lo gasta todo, el que tiene mucho lo puede ahorrar y entonces eso no está grabado, ¿no? Sí, digamos, la forma de mejorar el pago del IVA es más que nada no eliminándolo, a veces tampoco bajando la tasa, sino creando exenciones, sobre todo en los productos de prioridad necesidad. Alimentos. A ver, a nivel mundial, vos lo decías, los paraísos fiscales tienen mala prensa, tenemos los episodios de Panama Papers y sucedáneos, que también se enmarcan en un contexto global donde, digamos, las potencias están tratando de buscar también esos capitales propios que se están, de alguna forma, tributando en otros lugares o en lugares justamente de baja tributación, ¿no? Y ahí parece que el mundo, parece que la OCDE va hacia ese lugar. Tenemos la discusión sobre los impuestos globales. ¿Vos cómo ves ese movimiento que parece estarse dando? A ver, lo que vos describís es perfectamente así, es 100% real. La OCDE, los países de alta tributación... A ver, ¿qué es la OCDE? La OCDE es un conjunto de países de alta tributación que lo que está haciendo es protegiendo sus ingresos, en muchos casos a costa del pagador de impuestos. Es decir, lo que uno ve a nivel impositivo, que no pasa en otros ámbitos, es que hay una cartelización donde los países de mayor poder deciden qué es un impuesto alto, qué es un impuesto bajo, y no permiten que los países, por ahí más chicos, compitan libremente. Por eso cuando uno habla de competencia fiscal, muchas veces la forma alternativa de definirlo es soberanía fiscal. ¿Por qué Alemania le tiene que decir a Panamá cuántos impuestos cobran? En todo caso que Alemania se fije por qué los alemanes sacan plata de Alemania y pongan sus reglas para evitar eso, pero no debería, a través de un grupo de países poderosos, poner límites. Por otro lado... Hay gente que podría decir, lo que pasa es que Alemania, o el país que sea, ha logrado un desarrollo y ha formado incluso, si pensamos en las tecnológicas, han formado a las personas que en definitiva están generando esas ganancias, ha generado el estado de bienestar que sostiene a esas personas, que luego después generan ganancias que terminan en otros países que cobran más bajo y que no tienen esas políticas. Entonces tampoco está contribuyendo quizás en desarrollo... Para ponerme en el otro lado, ¿no? No, no, lo que vos estás diciendo es lo que opina el 99,9% de la gente. Yo creo que están equivocados porque hay cuestiones que no tienen en cuenta. Por ejemplo, normalmente, si uno se fija, y de hecho esto en los índices de infiernos tributarios, que es lo que hacemos, cada año es peor. En el global, el año pasado había 12 infiernos tributarios, hoy hay 14. El promedio de impuestos sube en el mundo. Nosotros, si comparamos, digamos, tomamos en cuenta toda la historia de la humanidad, estamos en el momento que los impuestos son más altos desde siempre, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Ante los impuestos, ¿para qué se usaban? Para pagar los gastos del Estado, ordinarios y extraordinarios. Cuando surge la idea del Estado de bienestar y se empiezan a pagar otros gastos, se empiezan a pagar los impuestos. Ahora, eso, digamos, antes el gasto que tenían los Estados era la jubilación, punto. Después empezaron con otro tipo de ayudas. Y después, en los últimos años, hay muchos países que dicen, bueno, el impuesto además tiene que tener una función de redistribución de la ganancia. No solamente gastos, no solamente temas sociales, sino además redistribuir la ganancia. Entonces, si vos estás de acuerdo con eso, uno podría decir, bueno, perfecto. Alemania podría poner un impuesto del 100% y podría evitar que Panamá ponga un impuesto del 100%. Ahora, si Panamá, la visión de Panamá es, nosotros queremos que la gente, panameños y no panameños, porque no es que tenga un sistema para el alemán, yo tengo un sistema para todo el mundo. Yo no quiero cobrar impuestos a las ganancias. ¿Por qué me van a obligar, por ejemplo, ahora a tener un impuesto mínimo del 15% de ganancias corporativas? La realidad es que el mundo compite en todo, salvo en petróleo e impuestos. Y es como un poco raro. ¿Cuáles son los dos infiernos nuevos, fiscales? Bueno, ahora lo que están en la última medición, Brasil cayó en la categoría infierno y creo que Colombia también cayó en la categoría infierno. De igual, el Uruguay está lejos de serlo, aunque hay lugares donde se podría mejorar un poco. También hay una perspectiva cuando hablamos de Uruguay de que tenía un IRPF alto y un IVA también. ¿Cuáles son los servicios que el Estado da por esos impuestos? Eso no sé si está contemplado en el ranking, la calidad de los servicios que el Estado da. En realidad lo que el ranking tiene en cuenta son las dos variables que yo te mencioné antes, que es básicamente impuestos y seguridad jurídica. De vuelta, la calidad de los servicios tienen que ver también con el grado de desarrollo de los países. No es lo mismo un país que hace 100 años que está creciendo o que tiene recursos de sobra, con otros que no. Hay un tema que es muy importante destacar, es decir, la gente no tiene en cuenta, que es cuando se habla de impuestos o de si un país tiene impuestos altos o bajos, se habla de un concepto que es presión tributaria. La presión tributaria es una variable macroeconómica que no tiene mucho que ver con el bolsillo de las personas. Yo puedo tener un país con una presión tributaria muy alta, por ejemplo, de vuelta, Alemania o Suecia o lo que sea, y que la gente igual después de pagar ese impuesto viva muy bien. Y tengo países con una presión tributaria baja, la de Argentina de hecho es más baja, pero la gente después de pagar ese impuesto queda prácticamente sin recursos para hacer nada. El esfuerzo fiscal que es esto último es lo que tenemos que tratar de combatir, o sea, que sea mucho esfuerzo fiscal o demasiado esfuerzo fiscal. Bien. Martín Littbach, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos quedó corto. Leo, ¿algo antes de cerrar? Sí, envía con...